Con estas imágenes que usted va a ver aquí, creo que no hace falta hablar mucho, ni alegar mucho, ni dar extensas explicaciones. Va a ser la primera y la última vez que yo suba algo. El abogado me dijo que estaba bien, que lo podía subir. Aquí se los voy a dejar y yo como siempre he dicho, usted tiene la última palabra. Es una tarde antes de que saliera el camión que va para Tijuana. ¿Qué onda? ¿Cómo andas o qué? ¿Llegó tu compa River? ¿Ya lo recibió tu mami con los brazos abiertos? A veces a mí también me recibió con los brazos abiertos. La verdad me pasé de verga, me pasé de verga muy bien. Te voy a decir las cosas, no, no, porque yo sé que a lo mejor ya saben ahí en Tijuana, ¿qué pedo? Pero la neta le rogué a mí te para ti, güey. Le robé una computadora, dos teléfonos, dos pares de lentes, unos tenis, un reloj, una máquina de coser, ropa. Yo no me acuerdo qué tanto más, para venderlo, para poder agarrar para el brazo, para irme a Tijuana. No sé si mi mamá ya te contó, pero eso. Y como no puedo llegar con mi mamá, pues voy a llegar a ver a dónde chingados. Lugares me sobran dónde llegar, créemelo. Pero, por si en caso te cuento tu madre lo que dice, eso fue lo que dice. Y todo gracias al pendejo de su puta madre, el River. Porque yo me quedé bien ardida ayer, cuando le íbamos a la central. Si el morro ya llegó y te platicó, pues ojalá y no le creas, porque lo que hizo son mamadas. Y nomás voy a darme el lujo de llegar a Tijuana, romperle en su madre, o mirar cómo le rompen en su madre. Así como cuando miré cómo le rompen en su madre, de igual manera, quiero ver, le rompen su madre al morro. Por pinche pendejo, por mediocre y por hijo de su puta madre. Y ya de ahí, pues me voy para el DF. Entonces es que nomás llego, hago ese jale y me regreso. Dinero traigo. Le partí la madre a mi tepa y sí, cierto, robándole las cosas, pero pues ni pedo, güey. Ni pedo. Tu mamá prefirió apoyar a un pendejo mediocre como el pendejo del River. Que darme la razón a mí, que apoyarme a mí. Pues, aunque se enoje, yo sé que mi mamá está enputada conmigo, me bloqueó el teléfono. No quiere saber nada de mí, ya no me va a mandar dinero para ayudarme. Pues ella me mandó para Sinaloa, pues ella me tenía que regresar para Sinaloa, para Tijuana. Como no lo hizo, yo busqué mi manera, la encontré así, pues ni pedo. Mi tepa tendrá como perra, buscándome por todo Sinaloa. Por todo Sinaloa me anduvo buscando, pues mandó mensajes y todo. Y no le contesté ninguna, por ahí los teléfonos que me robé y los vendí. Hola, buen día, ahorita me voy aquí en el pichicamelo, acabamos de llegar a, no sé qué puta bajada sea esta, pero también vamos a luchar. Ya te vean, creo que son cinco minutos los que me quedan para regresar. No voy a entrar corriendo al baño y me voy a ir en chinga, al autobús. Pero así es enano, eso dice, me la mente buena. Estos mensajes de texto, yo desconocía de ellos, pero la persona que se hace llamar Kareli me los envió. Yo no sabía que Sara se los había enviado a ella. Y ella misma me señalan esos círculos a la hora y día que ella le estuvo mensajeando junto con WhatsApp, que supuestamente ya ella iba en camino. Cosa que yo desconocía. Esos, ella me los envió, tal cual ahí están. Júzguelos usted. En estos mensajes usted puede ver donde me piden la ayuda para que Sara se venga a mi casa. En estas otras imágenes usted puede ver la central de autobuses, la terminal donde se está comprando un boleto que yo pagué para que este muchacho se regresara. Porque pues el señor no quería trabajar. Y yo como para mantener a este tipo de gente, es como que no, ¿verdad? Yo a mi sobrina podría acabarse la despensa entera, como se lo dije. Y pues ahí está. Ahí está también el voucher donde se pagó y la fotografía donde yo estuve al pendiente de mi sobrina todo el camino para saber que llegara con bien. Y pues, tan, tan.